Mi sonido, Black León Sí señor, allá donde vemos todo confirmado Esta noche Queremos saludar por supuesto para tus señales del cielo, tu camina, tu voz Perrona, la pista, la gente, el bailadora Todos los saludos a la gente, el chingón allá presente, mis ahijadotes La organización seguidora, todos los guadalupanos a topa de Hidalgo para la playa del Black León Ya llegó mi compadre, vatos locos, el famoso chino, el famoso, los pequeños del sabor, la niña Arlancita, esta noche Y esta noche vamos a dedicar este temazo para mi comadre Ya nos acompaña de este heladero, nada más y nada menos Para todos ustedes el famosísimo guayabo Y el famoso guayabito que ya está con nosotros Nada más y nada menos, bienvenidos esta noche Vámonos a hablar una cumbia chingona para toda la raza Esta noche el famoso Chucky Mr. Chucky Y ya llegó, y hasta aquí, todos los pequeños del sabor, Kevin Loyola, y el famoso Chokimelo, y a los pequeños del sabor, Kevin Loyola, y el famoso Chokimelo, Y el bajo son немного, del ove a los pelos, dice Que fue la madre ¡Sí! ¡Sunque, sunque! ¡Cumbias, cumbias! ¡Clara la banda! ¡Felicidades, ratón! ¡Ven! ¡Sunque, sunque! ¡V a, vale! ¡Obo la tía, vale! Son los niños catorce, son los niños catorce 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 Suena los rumores 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 Suena a los tambores Suena a los tambores Su terno a la virgen su bendición Sonido y grabador señor Bailando basate con corriente y con Siente en las razas Andrés Esa noche Y ya llegó Y hasta aquí Kevin Loyola La bomba Mister Churri Saluda a los famosos Los famosos rojas Lleva Bien Toda la zona uno Toda la banda Venga colorado Venga Venga hasta el capacho El famosos pocos perros Venga contra el pirandota El famosos churri El famosos camu El famosos solo el venta de cantita Pa va e Pa va la banda e Todos los bosques del huerto La vera verdura del caso eche La banda venga Pa va la banda e Pa va la banda e Suena a los tambores Suena a los tambores Ya te se acompaña el joven En la zona azul En el pecho esta vieja La banda e La banda e La banda e Esa noche Oh Amor Hoy les tengo Nicoleta Para decirles que hago una cosa Con mi siempre es un loco Amazonas Vuelva pues lo pegas O por ese Bailando Venga la concertida Venga La tremenda Jackie La pequeña Jackie La organizante Que esta de moda La hermosa Daddy Esos infamosos del barrio La vieja Yaleti La famosa chiqui 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 cha Mi ser chiquiut Venga Que te ayunas Todos los cantosos, César de Aquino Venga para, venga para, venga para, todo, 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 todo ¡Venga para, venga 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 Zumba 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 Ya llegó la banda de Fajita 27 Nos quedan los apes más sabrosos Bailando, gozando Y en el cotorreando El caposo parmi sonidero La cabana que desnuda el Chucky Toma unos trigo Mendoza Güelle, jique, capas, venga El caposo arrecho, venga, 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 Chucky La batería de precios te pega, sasa Mr. Chucky Jesús Vera Y su sonido Luqueza Con los grandes esmeraldas Con los grandes esmeraldas Con los grandes zumbrae Con los grandes valles Zumbae 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 Son una mera aventura Los grandes zumbrae La chorita La mamita, la planita, el sabor del famoso amigo Localización, solo lo que yo soy de que Questa, questa Mister Chucky Ya se va, ya Chucky ya Un saludo para todos los buitres, cuidado porque nos van a llevar Para la ciudad de Belos, el famoso dos buitres forever Para el puerco ya nos acompaña el famoso compa Y el chicho, un presente para la ciudad de Belos Mister Chucky Ah, chicos. Ahí está. Una cumbia bien perrona para la banda. Bienvenidos a esa noche. El Mr. Chica. Kevin Laiuro Poder. El Mr. Chica.